Hemos salido de la vía rápida, no me graba a mí, graba a los árboles tan bonitos. Mira, hemos salido de la vía rápida y estamos por una carreterita secundaria que va directamente a la aldeita donde era la casa de mi abuela, que ahora vive en el Dios José. Y fijaros qué cosa más bonita es la carreterilla esta, llena de eucaliptos, de pino, de árboles por todos lados. Aún recuerdo un día de madrugada al irnos, que había temporal fuerte y toda esta carretera estaba cubierta completamente de hojas. De ramas. Y de ramas por medio, que había que ir esquivando. Te tuviste que bajar del coche y sacar una rama del medio. Correcto, porque fijaros la cantidad de rama y la cantidad de árboles que hay a ambos lados. Es una maravilla. Y era una mañana de temporal que salimos, no me ha parado ahí para decir. Terrible. Y mira, y ahora llegamos ya a una parte que se llama Sanamedio. ¿Dónde está la iglesia de Sanamedio? La iglesia de Sanamedio, que está allá abajito. Una capillita pequeña. Capillitas chicas. Aquí hay casitas siempre pegaditas pegaditas a lo que son las carreteras. Es la costumbre de aquí de la zona. Tractores, adelfas. No, esas son hortensias. Hortensias. Carretillas. Vistas bonitas por la izquierda también. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves aquí? Bueno, se ve, un cabo, un cabo home, creo. Cabo home, no sé. Muy tranquilo. Un sitio muy tranquilo, con casitas todas de piedra, con mucho campo, como podéis observar. Una carretera de estas que me gusta a mí conducir también, porque son carreteras de curvas. Y aquí hay un sitio muy tranquilo. Y aquí hay un sitio muy tranquilo. Sean de Piñeiro. Se llama barriada chiquitina. Sean de Piñeiro. Sean es Juan. Bueno, pues... Mira la casita pegada, qué bonita. No, pero por la carretera se ve. ¿Ves? Mira. Casita pegada. Casitas de piedra, todo como podéis ver. Muchas flores colgando. A los lados de los dos muros. De los lados de los lados de la carretera. Muchas hortensias, dios, sangria. Hortensias, muros de piedra. Qué barbaridad. Qué hortensias. Son las típicas de mi tierra. Muchos árboles. Muchas casitas de piedra. Todo es... Se nota, vamos, que se nota que ya estamos metidos en Galicia. De verdad, de verdad. De mi tierra gallega, en un abeto, mira. Un abeto. Y muchas casitas. Muy bonitas. La verdad es que por aquí las casas se las construyen, además, bien. Porque el invierno es duro, es crudo. Y necesitan estar bien aisladas. Para que no entre agua. Para que no entre agua, ni entre frío, ni humedad. Si aquí hiciera las casas como las hacen en Agencia, no duraban ni media hora. Ya ves. No te digo. Pero aquí todo piedra. Y ahora ya por fin hemos llegado a la Rúa Nova. O la Renueva, como le digo yo. Rúa Nueva. Lo que pasa es que ya no sería Calle Nueva. Calle Nueva. Y yo le digo Renueva. 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 Es como le decimos aquí. La Renueva es el sitio donde están todas las tiendecitas. Ahí era mi escuela. Allí enfrente de mi escuela. La primera aquí en la izquierda. La segunda por aquí. Pues aquí como digo están todas las tiendecitas para comprar comida, para comprar todo lo que quieran. El banco, para sacar dinero, el estanco, todas las cosas. Y aquí ya, fijaros, nos metemos en dirección hacia playa de Lagos y Montemogos. A la playa mañana. A la playa hoy no. De Montemogos a la iglesia. Hoy nos vamos a Montemogos. Entonces entramos por esta callecilla. Como veis. Mira, la gente andando. Su aire. Bien, bien. Esto ya es campo puro. Nos metemos por aquí. Fijaros que casa más bonita hay aquí. Y ahora ya es todo, todo, todo para la derecha. Fijaros que caminito. Caminito. Ahora aquí hay muros. Aquí a la izquierda está el río para lavar. A la izquierda, sí. Y a la derecha la fuente. Ahí arriba está el órreo. Se ve porque detrás. ¿Lo ves el órreo aquí? Sí. Pero contra la luz. Bueno. Seguimos hacia adelante. Como veis, una callecita estrecha que solo cabe en el coche. Y justito, justito. Si viene alguna hay que parar. Si viene alguna hay que echarse al lado. Y muchas huertas, muchas casitas. Y aquí la casa de mi amiga María Teresa. Mi amiga que hemos salido juntas de pequeña. Anda. Y ahí vivía la madre. El año pasado todavía me hice fotos con ella. Pero ya murió la señora Teresa. Ya descansa en paz. Y aquí ya vamos a la calle. A Couminián. A Couminián. A Couminián. Calle Montemogu. Final, final. Aquí ya somos cuatro vecinos nada más. Como veis. Ya es más estrecho todavía el camino. Ay. Un perrito aquí en medio. Que viene a saludar. Será de Maribel o de Jarmucha. Aquí vive Maribel. Ahí vive Maribel. Y ahí al frente. Mira, mira al frente. Aquí al frente ya por fin. Y la última, la última casa. La casa de mi abuela. La madre de mi alma, que ya no la tengo, pero está la casita, mi hermano, sus flores, su huerto, todo. Y ya más allá. Y las perras. Nada. Ya pinares. Pinares. Y hemos llegado, mamá. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ey! ¡Bien, madre! Bueno, ahora vamos a ver aquí a la gente. ¡Hala! Un saludo. ¡Hola, ya hemos llegado! Aquí estamos. Mira, aquí está José con su perrita Chispa y Lulú. Está Lulú. Mira, mira. Está Lulú. Y ahí está Chispa. Mira, mira. Se la comen a mi madre. Se la comen. Esa es Chispa. Mira, como aquí. ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! Mira. Mira. La Chispa me come. Yo quiero más a Chispa. Yo quiero más a Chispa. Y la Lulú es más cariñosa. Y la cariño. Y Chispa es celosa, celosa. Celosa, celosa. Y aquí estamos allá. Y el gallo. ¿Qué, qué, qué? Uh, los gallos deben de estar de grande. Chispa. ¡Qué fiesta! La chuchería, la chuchería. ¿Qué le he traído yo? ¡Qué chico! Llegué a Galicia. Llegamos. Con un par de narices. Con un par de narices.